Sevilla y Levante se enfrentaban en el Ramón Sánchez Pijuán después del minuto de silencio. Empezaba el partido con ocasiones para Ocampo Sexta. Hector Fernández despejaba a córner. Algunos errores en la primera parte en la salida de balón es lo que ha facilitado las ocasiones de los dos equipos. En este disparo es Munir, el que acaba rematando cerca del palo. Y después Iván Rakitic desde la frontal del área. Otra pelota que se le marchaba al jugador croata. Error de Diego Carlos en la salida. La pelota le llega a Morales. Apura hasta el final. Y acaba rematando a la derecha de Bono. Estamos en la segunda parte donde el Sevilla marca, pero no subiría al marcador este gol de Munir. Por falta, instancias del VAR de Cundé sobre de Frutos. Estrada Fernández que iba a verla y que confirmaba la interpretación del par de Iglesias Villanueva. Y además de propinas pulsaba a doble amarilla Julen Lopetegui. No podrá sentarse en el camp, no. En el descuento en la prolongación como en Cádiz del Sevilla se iba a hacer con la victoria. Gol de Josefen Nesiri atacando el balón en el primer palo, cruzando con ese remate de cabeza al marroquí que le daba la victoria al equipo hispalense. 6 de 6 para los de Lopetegui.